Música 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 Si antes de que me digan pelón pelón eh porque necesito un video si Si es un video Lo grabé para otra vez o sea lo grabé para mi tiktok Yo dejo ahí un video ahí abajo en la descripción Le dejo siempre El nombre de mi perfil de tiktok para que lo vean Me da vergüenza haberme cortado así pero Al menos valió la pena Música Pues bueno de que se va a tratar el video del día de hoy pues bueno es un unboxing Casero y ahora de que es el unboxing Casero pues nada mas y nada menos De esta belleza que lo estoy teniendo acá a mi lado Escucharán Les traigo el El Música El DJI Mini 2 Fly More Música El Mini 2 Fly More Com Música Claro Ahí esta Con esto se espía la vecina Música De 200 Ahí dice que pesa menos de 250 gramos Osea es ultra ligero Porque dicen que a veces hay unos que cuando son muy grandes te piden permiso No se que voy a placer es la huella de los drones Así que vamos a abrirlo Viene con su maleta Ojo Uff Ostia Olor a nuevo con kobe we Ay de verdad no se que bien le estoy diciendo Muy bien no se como se abre de verdad El chico no se como lo abrió Uff 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 Mira vamos a ver todo lo que hay en esta maletita En esta maleta bien presentada A ver mira a ver Aquí tenemos el ojo 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 Ostia No me lo puedo creer Mira es pequeño y pesa Uy no pesa nada Osea pesa menos de 250 gramos Osea es increíble osea es bien portátil A ver aquí esta el control El control pesa mas literal es bien pesado esto eh Oh shit Oh no me estoy haciendo lo visto Uff 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 Ojo A ver que es esto Yiii Aquí es donde Donde tiene las demas baterias Wow Impresionante No mira Esta estructura Es muy futurista de verdad eh Mira tiene 1, 2 y la que ya me imagino que debe estar acá en el drone Osea por que vamos ahi LOL Vamos ya cargador de DJI eh mira mira DJI osea solo para el drone eh solo para el drone Ostia A ver Una vez viene su cable y al parecer estos son adaptadores o que pedo que es esto Yiii Las helices de repuesto mira todo de repuesto WTF O no Pues bueno aquí esta todo el desmadre que me echo Muy bien solo queda armar el rompecabezas de que es este drone no Creo que yo mas lo voy a utilizar asi Miauuu Pues bueno gente aqui estaríamos en la prueba de vuelo vea aqui esta este el aro para iluminación Mira como aqui podemos ver aqui me dice despegue con cuidado Ok esto no lo intenten en casa yo solo que un retrasado que no sabe lo que hace pero he visto un video de 50 minutos casi que me enseñó mas o menos lo básico del rompe no? Asi que vamos a ponerlo en practica Ven aca y despegue si sea tierra mantienes presionado y sueltas No mames esta grabando si no esta esta grabando esta grabando si creo que esta grabando Si es bonito Como que Que carajo Que carajo No mames Pues no me burgers ni le acerco tanto Porque si no ahorita mismo Golpea Uyy aguanta aguanta se acerca Se acerca Se acerca Hola Este Si si Esta bonito No graba el audio eso ya me di cuenta ya Que bonito Que bonito Au Au Si Si ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!